¿Qué es lo que está pasando con estos países? Lo demuestra India que bajó pero venía creciendo en un 7% en promedio, entonces la verdad es que creo que nuestra mirada tiene que ir en definitiva hacia esa línea, hacia esos lugares. India es uno de los lugares que más nos compra cobre, por ejemplo, y seguimos creciendo en la venta de él. Taiwán es una economía interesantísima, nosotros hemos tenido la posibilidad incluso de visitarlo con otros diputados y hemos estado trabajando con Cancillería para poder abrir los mercados, poder tener mayores empresarios acá en la zona y viceversa, poder llevar empresarios hacia Taiwán. Ahí hay una industria del acero interesantísima, también todo lo que es construcción de barcos, aviones, también que se está desarrollando con mucha fuerza. Yo creo que hay muchas líneas de trabajo que se pueden desarrollar y también en la línea de la tecnología. Taiwán está muy avanzado, tiene ciudades específicamente desarrolladas hacia el área tecnológica, universitarios que están a foco en esas líneas y creo que en ese sentido a nosotros nos falta mucho por aprender. Lo que nosotros vemos es que hay diferentes líneas, o por lo menos lo que yo he visto. Taiwán tiene el 70% de sus empresas que son PYME y MIPYME que abordan el ingreso del país, cosa que al revés no ocurre en Chile. Aquí, si bien es cierto, las empresas son bastante interesantes en los números, sobre todo en las medianas y las pequeñas, sin embargo, falta mucho por apoyarlas. Hay un sistema, hay programas que los van ayudando minuto a minuto cuando tienen problemas financieros. Hay un sistema que los aborda, que les revisa en qué se equivocaron, ayudan con los bancos. Entonces, ese tipo de ayudas son las que nosotros necesitamos en este país. Y por otro lado también, el hecho de que el énfasis en los renovables son importantísimos. Hay subsidios, hay mayores posibilidades de que la persona emprendedora se dedique a abrir mercados en renovables en otros países. Y cada día van creciendo más. Incluso India hoy día está avanzando a grandes pasos y podría superar en su minuto a países como Alemania, por ejemplo, que Alemania tiene un 11, un 16% en renovables. Van hacia allá, sobre todo lo que es solar, básicamente, lo que es aire, también eólico. Creo que ahí hay un gran desafío de nosotros de poder aprender de ellos. En China también se está desarrollando mucho las energías renovables no convencionales y nosotros tenemos que tener políticas y definiciones políticas en esa línea. Si bien es cierto que no es lo único que se puede hacer, es importante que se haga. India está a años luz de nosotros en lo que es el turismo, ¿no es cierto? La riqueza cultural de India es sin duda magnífica, maravillosa y reemplazable. ¿Quién no quisiera ir a India? ¿Quién no quisiera conocer cada una de las zonas de India que son tan distintas, norte y sur? Pero, sin embargo, creemos que Chile cuenta con un turismo maravilloso también, con un paisaje y con una diversidad que no se tiene en ningún otro lugar del mundo. Es por eso que es importante generar los vínculos, generar las mixturas, ¿no es cierto?, de que podamos ir a India y que la gente también pueda venir a Chile y pueda encantarse de nuestras maravillas. Yo creo que ahí hay un gran espacio para poder aprender de lo que se está haciendo en India, poder desarrollarlo acá también y poder nosotros desarrollar un área que tiene mucho que hacer todavía y falta mucha infraestructura. Ahora, dentro de lo que uno mira y analiza, ¿no es cierto?, en la mirada global de India, India está a años luz de muchos otros países, en otras líneas, por ejemplo, lo que es el agua, lo que es el tratamiento de las aguas servidas o de los alcantarillados, de las obras viales. Hay muchos temas que nosotros estamos bastante más adelantados que ellos. Cuando se habló del auge, se pensó inmediatamente en abrir el mercado, ¿no es cierto?, extranjero y poder tener los espacios, a lo mejor, como mercados como India, con los genéricos y poder bajar los costos. Sin duda alguna que eso se ha visto interrumpido porque nosotros hoy día tenemos un cierto monopolio, diría yo, en lo que es la línea o las empresas farmacéuticas en Chile que generan y que han desarrollado los genéricos durante muchos años. Esto se derrastra no hace cinco o seis años, hace muchos años que se está haciendo antes de una política de gobierno, hoy día ya es parte de la industria y hemos visto los problemas que eso ha traído. Ahora, yo creo que el nivel de desarrollo y tecnología que está generando India es tan grande a nivel mundial que va a romper las fronteras, sin duda alguna. Ahora nosotros tenemos que ver y velar por la calidad de esos productos. Hoy día tenemos un problema más bien en la internación y en lo que es el sacar los permisos, las patentes, básicamente es muy riguroso y engorroso el poder meter productos a Chile. Y por otro lado también la certificación de la calidad. Hoy día tenemos, por ejemplo, una insulina India que está reemplazando la insulina que teníamos antes. Hay que ver realmente si está dando los resultados que nosotros esperamos en las personas que hoy día la necesitan. Sin duda alguna que tenemos que velar no solamente por el precio, sino por la calidad y por los tratamientos de nuestra gente. Yo soy parte también de la Comisión de Adultos Mayor acá en Chile y me tocó estar en lo que es Taiwán con discapacidad, viendo los centros, cómo trabajan y por otro lado también viendo lo que está haciendo India con respecto al adulto mayor. Ellos han generado una política de gobierno de resguardo del adulto mayor y del discapacitado porque hay una correlación directa entre la discapacidad y el adulto mayor y la pobreza. Y sobre todo en la línea de las mujeres. Las mujeres en India reciben muy poco desarrollo, muy poca enseñanza. Se cultivan muy poco, tienen muy pocas opciones de ir al colegio, de casarse como corresponde y sobre todo si hay una discapacidad de por medio. Por lo general las personas discapacitadas se casan con personas adultas. Entonces son mujeres que siempre han dependido de la sociedad y finalmente quedan viudas. Entonces siguen dependiendo de la sociedad. Esto crece cada día más. Hoy día la política tanto de India como de China es que el adulto sea respetado, valorado y cuidado por sus familiares. Yo creo que eso hay que implementarlo en Chile, sin duda alguna. Pero hay que generar políticas, tanto de trabajo como cultural, como de educación, como de salud. Para poder hacer algo que realmente sea acorde a las necesidades que tiene el país en la línea de ayudarlos. Pero por otro lado también que no se conviertan en un pasivo como lo que hemos visto en Europa. Hoy día una de las grandes crisis tiene que ver con que el adulto mayor pasó a ser un pasivo de la economía y finalmente la carga la recibió en el resto. Y eso no dio abasto por diferentes razones, ¿no es cierto? Eso es una de ellas. Pero creo que nosotros deberíamos adelantarnos y sobre todo porque estamos viendo que nuestra población cada día se envejece más y estamos teniendo cada día menos niños. Entonces creo que ahí tiene que haber políticas como la que está haciendo India desarrollarlas mucho más profundamente lo que lo estamos haciendo hoy día en Chile.